Hola, hola, ¿cómo estáis chiquilla? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Hola, mi vida. Hola, vecinos y vecinas. Mi nombre es Carlos Soto, usted ya me conoce. Fui concejal en la Comuna de Los Espejos. Me tocó fiscalizar la gestión de Carlos Inostrosa, también la de Miguel Bruna. Y el alcalde que toque mañana ser electo, yo estaré para fiscalizarlo. La función del concejal es fiscalizar la gestión municipal, controlar que los dineros se inviertan bien. Y para eso estamos, para trabajar por una comuna mejor. Yo voto Carlos Soto. Yo voto Carlos Soto. Yo voto Carlos Soto.